No hay nada mejor que un poco de jazz, un mundo post apocalíptico para nosotros solos y unas cuantas balas en nuestro inventario. Fallout 3 es ese estado de ánimo permanente al que nos induce cuando jugamos, es la libertad y ganas de conocer cada maldito rincón del yermo. Aunque antes de contaros todos sus entresijos, os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal y dejéis un buen like. Pero vayamos al grano, porque estos son 30 detalles alucinantes de Fallout 3. El vagón de metro presidencial del DLC Broken Steel funciona de una manera bastante curiosa. Y es que en realidad sí, es un vagón de metro, pero cuyo motor en realidad es una persona. Es decir, todo el vagón de entero es una pieza equipable de la mano derecha, que aparece encima de la cabeza de un NPC a modo de sombrero. Por lo que la fuerza motora del vagón se trata simplemente de un NPC caminando. Así que todo ese trayecto lo hacemos encima de una persona. Es posible llegar, a base de una serie de saltos algo complicados, hasta el francotirador de Megatón, el cual cuenta con líneas de diálogo y de hecho podemos quedarnos con su rifle. En Fallout 3 nunca llegamos a ver cómo es nuestra madre, pero si modificamos los parámetros de la cámara al comienzo y subimos el brillo, podremos ver a nuestra madre durante el parto. Aunque no es precisamente lo que esperábamos. Si cometemos el gran error de matar a Three Dog o simplemente somos unos desalmados, al matarlo lo único que lograremos oír en su programa de radio es música de ascensor. Un castigo ejemplar por haberle matado y una amarga forma de echarle de menos. La explosión en Point Lookout deja intacta la estructura del invernadero y los hierros se sobrecalientan durante unos segundos debido a la cantidad de calor liberada por la explosión. Cuando nos escondemos bajo el suelo del enclave podemos ver que al situarnos justo debajo del salón donde comen todos los reclutas hay decenas de cubiertos y utensilios de cocina desperdigados por el suelo, indicando que son cosas que se les caen a los soldados durante sus comidas o a través de las rejillas del suelo de la base. La simulación de Tranquility Lane fue diseñada a color, de hecho cuando vamos sigue estando a color como originalmente se programó, pero ese tono sepia característico que vemos en Fallout 3 es un filtro que el propio motor del juego usa. Si lo quitamos podremos ver este área a todo color, siendo una de las más llamativas de todo el juego. En algunas tiendas del yermo encontraremos trampas realmente enrevesadas, a modo de efecto mariposa que parecen sacadas de la película solo en casa, solo que mucho más letales. Hay una puerta secreta en el juego que si la abrimos nos dedicará un precioso mensaje. Podemos hacer volar por los aires Megatón o perdonarle la vida a toda la ciudad, pero ¿sabías que hay una tercera opción? Consiste en dejar que los Ghouls se infiltren en la Torre Tempeni y se hagan con ella, estableciendo allí su nueva comunidad. A cambio, conseguiremos una máscara de Ghoul con la que no seremos atacados por estas criaturas. La explosión de Megatón no sucede en 2D como muchos pensaban, sino que se desdobla en una tercera dimensión por la cara de la explosión que el jugador podrá ver, mientras que por detrás es completamente hueca como un decorado. En un lugar del juego muy concreto se esconde un oso de peluche gigante. El único modo de hacerlo salir es colocar una buena cantidad de minas en la mesa que bloquea dichos tablones y después disparar. El resultado de la explosión hará que el oso atraviese la pared tras la que está encerrado y podremos comprobar su magnitud, aunque no entendemos su cometido. En nuestro paso por el yermo podemos encontrar toda clase de cosas, entre ellas postes de telefonía anteriores a la masacre nuclear, y cuya inscripción es siempre la misma. Sin embargo, un poste cercano al centro exacto del mismísimo mapa de Fallout 3 contiene las siglas de The Elder Scrolls 4 Oblivion. El monumento del Anchorage Memorial está basado en una foto que un periodista toma durante el DLC de Operación Anchorage. De hecho, al tomar la foto, incluso este dice, algún día harán una estatua de esto. Los mensajes motivacionales que vemos en el Refugio 101 son en realidad un conjunto de mensajes continuos en una sola lámina que va rotando sobre un cilindro, y si atravesamos la pared podremos leer todos y cada uno de ellos. A todos nos encantaría matar a Butch el día de nuestro cumpleaños, pero aunque el juego no lo permite, si modificamos que en lugar de quedarse inconsciente acabe muerto, podremos hacerlo. La verdadera pregunta es que, si le matamos en el pasado, ¿qué pasará con el Butch del futuro? Lo cierto es que apenas tendrá un efecto sobre la historia, ya que aparecerá como adolescente de nuevo, y si le volvemos a matar continuará apareciendo hasta nuestro escape del Refugio 101, donde ahí sí podremos decidir qué hacer con él y con su madre. Al igual que os comentábamos en el vídeo de 30 detalles de Fallout 4 en nuestro canal, en Fallout 3, a las afueras de Megaton, también es posible encontrar una roca hueca que oculta munición, armas y una grabación que vincula Fallout 3 con el 4, ya que en Fallout 4 descubriremos qué pasó con los personajes mencionados en la cinta. En el cementerio de Arlington, dentro de una pequeña casa, es posible encontrar todo un altar erigido en honor a Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos de América. Si matamos a Colin Moriarty, el dueño de la taberna de Megaton, el negocio pasará a ser propiedad de Gob, y la taberna pasará a llamarse Gob Saloon, algo que veremos en el propio cartel del nuevo negocio, modificado por su nuevo dueño. Si nos agachamos frente a una vaca bramin y pulsamos el botón que tengamos asignado al comando Usar, empujaremos al animal mutado cuantas veces queramos una y otra vez. Cuando hacemos el examen de aptitudes durante el prólogo del juego, las diapositivas de la pantalla son en realidad parte de una diapositiva gigantesca, que se sale incluso por encima de los límites de Refugio 101 y se extiende hasta el infinito como si fueran los créditos de Star Wars. El edificio Dunwich y las atrocidades allí cometidas son un homenaje a la obra de H.P. Lovecraft y los mitos de Chuklu. El pit-boid de otros personajes es completamente operativo, o al menos muestra la pantalla de estado de salud sobre cada una de sus partes del cuerpo, como en el nuestro. Fallout 3 es el único juego de toda la saga en el que se puede viajar al espacio, aunque es gracias a un DLC llamado Mothership Z. Si miramos dentro del presidente Eden, encontraremos un terminal en la parte más baja de la enorme computadora, y es que este terminal es donde el presidente controla la radio del enclave. Muchos encuentros con NPCs y enemigos son aleatorios. Hay eventos que suceden de forma completamente aleatoria y que nunca podremos llegar a ver en nuestra primera partida ya que no depende de nosotros. Cada enemigo al que apuntamos con el BATS ofrece una resistencia distinta. Por ejemplo, el mismo arma no surtirá el mismo efecto contra un sanguinario que contra un bandido. De hecho, importa a qué parte del cuerpo apuntemos y de si está protegido con una armadura, ya que dependerá de ello la probabilidad de hacerle crítico. El modelo de Liberty Prime es tan grande que atraviesa los límites de su propio escenario cuando sale a la superficie, aunque originalmente Bethesda quería hacerlo 100 veces más grande. El Refugio 108 es uno de los más curiosos del juego. Está plagado de NPCs que se llaman Gary y solo dicen la palabra Gary. La historia de este lugar nos cuenta que en realidad son clones de una misma persona y que en este refugio eran pioneros de la clonación, aunque no acabó del todo bien. Aunque lo maravilloso de Fallout es eso, descubrir qué diablos ha pasado en cada refugio y tratar de sobrevivir a ello. Hay un personaje bastante escondido que se hace llamar Rey Cucaracha, que se mostrará hostil en cuanto nos acerquemos a su trono rodeado de mutarachas, a las que él mismo ha dominado. De hecho, si le matamos, todas vendrán a por nosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis dejar un buen like, activar la campanita de notificaciones y suscribiros para más vídeos así. Recordad que en nuestro canal podéis encontrar una lista de reproducción con todos los vídeos de 30 detalles que hemos hecho. El juego más votado en los comentarios de este vídeo será el siguiente para otro capítulo más de esta serie de 30 detalles alucinantes. Les negocios, apuntando por todos los minutos, sobre la campanita. Ab Slim Ab Natación Bell цвет Claudia すご ¡Suscríbete al canal!